Y como todos los jueves, es el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Pues mi querido Joaquín, ¿cómo estás en este jueves caluroso? Pues ya sabes que hay que combatir levantándose una hora más temprano, ¿verdad? Creo que así estábamos antes de que nos la pusieran una hora más tarde, pero bueno. Lo que te quiero comentar es que leí, pues debo confesarte que con una sonrisa todo el tiempo tu columna de hoy respecto del maximato y las, digamos, las partes del lego, del mecano, del maximato del presidente López Obrador. La verdad, Joaquín, yo creo que coincidirás conmigo cuando digo que quien le puede estar acertando al tamaño del dedo del presidente López Obrador, pues es Soledad Loaesa que hizo una nota diciendo que no se trata de un dedo, sino de veinte dedos. Tiene un diseño impresionante para presidente, para líder del Senado, para líder de la Cámara, para puestos en el gabinete. Ahora sus exégetas, esos que yo creo que tienen relaciones muy secretas y privadas con el presidente, porque pues adivinan y están muy ciertos todo de todo lo que hay en la cabeza del presidente, dicen que también estos nuevos nombramientos recientes, Joaquín, en gobernación de Luisa María Alcalde y antes en relaciones exteriores de Alicia Bárcena, pues son parte también del equipo que el presidente le va a dejar a su sucesor. No solo le va a heredar la presidencia, sino le va a heredar, pues hombre, un equipo de colaboradores realmente muy impresionante. Y el presidente, Joaquín, pues no va a tener esta molestia, que tú sabes bien que es complicada para todos los presidentes, que consta de muchos exeños, esta tarea de nombrar, esta tarea de organizar su propio equipo, de organizar su propia política en las cámaras, siempre es un trabajo realmente muy difícil de hacer y normalmente muy sujeto a errores. Entonces, pues con gran generosidad el presidente López Obrador le está dejando todo esto resuelto a su sucesor. No queda prácticamente de hueso por embonar. A mí me recuerda mucho la frase aquella de la que también fuiste testigo presencial en un momento crítico del generalísimo Franco que decía voy a dejar todo atado y bien atado. En el diseño, pues esto está clarísimo, está todo atado y bien atado. Pues falta un poco la realidad, ¿no? En la realidad sí presenta ciertos inconvenientes para este juego de Lego que está jugando el presidente a un enorme, digamos, precio de sometimiento y un poco de ridículo de sus precandidatos presidenciales. Y en un momento, digamos, que yo creo que está, Joaquín, entre los momentos de mayor adulación y culto a la personalidad que hemos vivido en este gobierno y mira que hay de dónde competir. Entonces, pues miro con eso, con una sonrisa, con gran curiosidad, con admiración, con sorpresa, el nivel de detalle de las cosas que el presidente está dejando atadas y bien atadas pues para evitarle a su sucesor y a sus sucesores porque ya tiene, como digo, varios sucesores, está dejando anticipadamente no una posición de la presidencia sino veinte, como dice Soledad o a esa. Pues estoy admirado de la plenitud con la que actúa en todos los frentes y va resolviendo los problemas anticipadamente para su sucesor. Qué bueno, porque así el país tendrá también sus problemas resueltos de antemano, también resueltos como están siendo resueltos ahora. Este país que presenta tan buenas condiciones en materia de seguridad, en materia de disminución de la violencia, en materia de disminución de la pobreza, de la corrupción y que pues también no solo les va a dejar, no solo va a dejar a las personas que se van a encargar de las cosas, sino que va a dejar también el mismo programa para que todo el mundo sepa que aquí se trata de más de lo mismo. La verdad, a estas alturas de la pelea sí resulta sorprendente. Joaquín, pues qué te voy a decir, un presidente tan previso. Ya tú entenderás mejor a qué me refiero con esta palabra y no va a pasar mucho tiempo en que veamos hasta qué punto le salió o no le salió su juego del ego atado y bien atado al presidente López Obrador. Un gran saludo, Joaquín, y espero que tengas electricidad suficiente para tu ventilador y no, como en tantas zonas del país, me la están pasando realmente, realmente muy mal. Un gran abrazo, Joaquín. Gracias, Héctor. El doctor Héctor Aguilar Camil.